La Mesa Nacional Estuvimos en la Mesa Nacional más de diez años juntos, en todos los debates, en todas las luchas, en todas aquellas dificultades, cuando queríamos hacer una escalería, no solo independiente, sino también socialista. Me acuerdo que Chomi nos recalcaba mucho, y a mí, sobre todo, que soy de Esqueraldea, Perico, queremos una independencia, pero una independencia socialista, de los trabajadores y las trabajadoras. Chomi era un hombre humilde, a pesar de que tenía sus cargos políticos, humilde, sencillo, compañero de sus compañeros, y leal, con mucha dignidad. Yo os voy a dar un detalle. Cuando nos nombraron diputados de la Diputación de Mezcaya, en la primera legislatura en Bilbao, salimos Santi Bluart, Sominti Bluart, Perico, Urrestarazu de Laia y Valentí Solagastúa de ANV. Y entonces, juramos los cargos en la Diputación, y al poco tiempo, sin recibir un sorduro, nos dio la orden HB, que había no participar en la Diputación. De los cinco, tres fuimos leales, y obedecimos, porque éramos hombres de partido, hombres de organización. Santi Bluart, Sominti y yo, dejamos la Diputación, y dejamos de cobrar todo. Los otros dos siguieron las cuatro legislaturas, la otra legislatura de cuatro años, cobraron todos los sueldos, y ahí se quedó. Y ahí, quería recordaros esto, la dignidad de nuestro amigo Sominti. Sominti, siendo un hombre de repartido, acostumbrado incluso a tener cargos, supe a ser humilde y dijo, pues dejamos la Diputación y a seguir trabajando abajo.